Les hablamos ahora del proceso electoral en Egipto. La misión de observadores de la Unión Europea calificó el desarrollo de las elecciones presidenciales en ese país de pacíficas y bien administradas, pese a que fuentes diplomáticas abogaron por un informe más realista, menos condescendiente. En el documento preliminar de Bruselas presentado este jueves, se valora la victoria del exjefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, con el 96% de respaldo en las elecciones egipcias, pese al correcto desarrollo del sufragio. La misión detectó un escaso respeto de ciertos principios constitucionales, especialmente en las áreas de la libertad de asociación y de expresión. También consideran que la falta de regulación y el desequilibrio en los recursos favoreció al-Sisi. Los observadores criticaron el tercer día adicional de las votaciones, una medida adoptada por sorpresa por la Comisión Electoral.